En este vídeo se va a hablar de la arquitectura sagonal o también conocida como puertos y adaptadores. Se basa en la separación del dominio de negocio y de los detalles de implementación. Todas las entradas y salidas de la aplicación se exponen a través de puertos. Las principales características es separar nuestra aplicación en distintas capas o regiones con su propia responsabilidad, permitiendo que evolucionen de manera aislada. Nuestro dominio se aísla completamente, aportándonos mantenibilidad y escalabilidad, porque estamos separando todos los casos de uso y el modelo de dominio de la infraestructura. Las piezas fundamentales son las siguientes. Los puertos son interfaces públicas que permiten interactuar con la aplicación, conocido como primario, o la aplicación con el mundo exterior, conocido como secundario. Los adaptadores, cuando son primarios, se traduce la comunicación según los interfaces definidos por los puertos primarios a nuestra capa de negocio. En cambio, los adaptadores secundarios implementan los puertos secundarios y permiten hablar el idioma del mundo exterior. Como ejemplo, tenemos como destino una base de datos, como puerto secundario una interfaz UserRepository y como adaptador secundario Oracle UserRepository o MySQL UserRepository. Los puertos pertenecen al core lógico de la aplicación, es decir, se encuentran dentro del hexágono, mientras que los adaptadores están fuera de la lógica de la aplicación y serán nuestras piezas intercambiables.